¿Qué tal amigos? En este video les vamos a mostrar cómo se quita un pistón Este es un motor, un motor 3.6 ¿Qué llave es la que edad se utiliza ahí, Master? 7.16 15.16 7 ¿Eh? 7.16 Es un 7.16, ¿y ahí qué es lo que va a fojar? La tapa de la biela Va a fojar la tapa de la biela Ok amigos, pues es el primer paso A fojar la tapa de la biela Esto es para poder quitar un pistón ¿Está limpísimo? Sí, está limpísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!